¡Prueba! ¡Más duro, más duro! Si tú no me amé, es como antes Y acá no me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsaje Yo sin ti no vuelvo a poder tener Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sabe mal Yo metí diciendo que era real Siento un amor real Me pido a Dios que pueda me toñar Quiera que te vaya como me te vaya Porque no se rompe Es de la canción Búscame, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsaje Yo sin ti no vuelvo a enamorar Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsaje Yo sin ti no vuelvo a enamorar ¡Ah! Yo sin ti no vuelvo a enamorar ¡Ah! 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 Yo sin ti no vuelvo a enamorar Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Déjate de solos Yo quiero que se repita lo que hago Yo quiero que se repita tu movimiento Debería que trascináramos el tiempo Y llegamos con la situación Yo quiero que se repita lo que hago Yo quiero que se repita tu movimiento Debería que trascináramos el tiempo Y llegamos con el sol Oiga, ¿no es eso lo que dice? Yo quiero chingar Yo quiero que se repita tu movimiento Debería que trascináramos el tiempo Y me lo han quedado en el sol Yo quiero que se repita lo que hice Yo quiero que se le invita alocación Yo quiero que se te invita a su movimiento Miren que estás ni sanando con el tiempo Y rotamos con la defensa Yo quiero que no se le invita alocación Yo quiero que se limita al otro momento Miren que estás ni sanando con el tiempo Y limitation deación ¡Suscríbete al canal!